Distintos vértices de trabajo se encuentran activados para la recuperación del terminal marítimo de Cumaná por parte de Fundazucre y el Servicio Autónomo Municipal de Infraestructura, entes adscritos a la Alcaldía de Cumaná, los cuales dieron inicio al acondicionamiento del muelle de embarcaciones que conectan a Cumaná con la población de Manicuare en la península de Araya. Así lo dio a conocer el ingeniero municipal de Saminfra, Luis Tobar. En este sentido se ejecutaron trabajos de restauración del muro de contención para posteriormente ejecutar todo lo que va a ser la rehabilitación del muelle y acondicionamiento de los espacios. Es importante resaltar que es parte de un plan de acción en la terminal de Ferry como uno de los equipamientos generales de la ciudad de Cumaná donde vamos a prestar un servicio que incluye baños públicos, estacionamientos públicos, adecuación de áreas para la circulación peatonal. Agregó el ingeniero Tobar que además del proyecto de recuperación y posterior activación de la terminal se incluye la conexión de una ruta de transporte público hasta el centro de la ciudad para mayor comodidad de quienes visitan por mar la ciudad de Cumaná. Restableciendo todo lo que llamamos el pavimento rígido para el acondicionamiento y la mejora geométrica para que se pueda integrar rutas de transporte público en la zona para evidentemente nosotros generar una dinámica funcional a todos estos visitantes, a todas las personas que nos visitan también de la isla de Margarita puedan contar con unos servicios adecuados, tanto de taxi, tanto de unidades de ambulancia, tanto que tenga que ver también con los módulos de servicios turísticos. Desde el Estado Sucre para Noticiero Promar Televisión reportó Javier Ramos.